El concepto básico de dibujar la nariz de un bebé o de un infante es utilizar círculos, utilizar óvalos, estas formas de huevo, son formas muy estilizadas, formas que dan esta sensación de suavidad, de delicadeza y son perfectas cuando quieres mostrar, cuando quieres plasmar lo que viene siendo la nariz de un bebé. Hoy te traigo lo que viene siendo la nariz de un bebé de frente. Te estoy trayendo videos sobre la nariz, de nariz de anciano y nariz de bebé. Te voy a traer otros videos sobre narices para que tengas todo un arsenal de conocimientos sobre las narices. Hoy es la nariz de un bebé vista de perfil. Y lo primero que puedes ver es que la nariz de un bebé no es igual a las narices ya cuando somos adultos. Como ves la nariz de un bebé tiende a ser como un poco más aplastada por decirlo así y más alargada, no es tan pronunciada como se ve ya a medida de que vamos creciendo. La base de la nariz, el septum, que es ese punto medio de la nariz, está prácticamente al mismo nivel de la base de las fosas nasales. La nariz obviamente tiene su volumen, pero no tiende a irse tan arriba cuando tenemos estas narices, cuando somos pequeños. De igual forma el tronco de la nariz tiende a ser muchísimo más amplio que cuando nos desarrollamos y llegamos a la vida adulta. Obviamente depende, básicamente también lo puedes hacer de esta forma, con círculos, recordando que el septum está al mismo nivel de las alas de las fosas nasales. Y que esas fosas nasales son más alargadas, no son tan abiertas como cuando somos adultos. Aquí arriba te lo hago para que lo veas más claro. Son más alargadas y más pequeñas. El espacio es mucho menor. Eso debes tomarlo mucho en cuenta. A diferencia de las fosas nasales cuando ya somos adultos, son más grandes, son más amplias, están más desarrolladas y son más pronunciadas. El concepto básico de dibujar la nariz de un bebé o de un infante es utilizar círculos, utilizar óvalos, estas formas de huevo. Son formas muy estilizadas, formas que dan esta sensación de suavidad, de delicadeza y son perfectas cuando quieres mostrar, cuando quieres plasmar lo que viene siendo la nariz de un bebé. Recuerda, la circunferencia de la nariz es muy importante y que cuando somos bebés, la nariz tiene que ser un poquito más ancha del usual. Puedes utilizar esta forma, que es como diamante de un corazón, por decirlo así. O utilizar los círculos a los lados. Recuerda el ancho de la nariz. O también puedes utilizar la forma de óvalos, de círculos, utiliza la que mejor te gusta a ti. Pero recuerda que siempre se trata de buscar la forma de que se vea delicado, de que se vea suave, de que dé esta sensación real de que es un infante. Igualmente las fosas nasales puedes hacerlas con ángulo recto y luego estilizar un poco más los bordes y recordar que las fosas nasales de un adulto son fosas nasales mucho más desarrolladas y mucho más grandes. Mira bien como esa base del septum con las alas de la nariz están prácticamente al mismo nivel. Y a diferencia de una nariz de adulto que voy a hacer aquí, vas a ver cómo se ve totalmente diferente. La nariz de un bebé a la nariz de un adulto ya de edad promedio totalmente desarrollado. Como ves el septum se queda un poquito más arriba y las alas de la nariz tienden a bajar un poco. Esto no es siempre así, depende de la persona, esto es algo estandarizado. Recuerda también que estas partes que marqué en negativo son más estrechas y las que están con más son más anchas. Y eso es todo lo que necesitas saber para tenerle indicaciones de cómo debes dibujar la nariz de un bebé mirándola de frente. Eso es todo por el video de hoy, espero que te sirva de mucha ayuda. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que te den las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!